Buenas a todos chavales, hoy nos ha dado un nuevo vídeo en el canal y aquí estamos pues con un vídeo un poco especial ¿no chavales? Ya que hemos cumplido 600 suscriptores tío, son los putos mejores tío Poco a poco vamos creciendo y los 1000 cada vez están más cerca Así que nada chavales, como especial pues os traigo un setup de mi zona de juego Y vamos a empezar por la zona de la Playstation, por así como yo la llamo En la cual pues encontramos la Play 1 primer modelo, el primer modelo de la Play 3 Y la Play 3 Super Slim, que en ese lugar tiene que estar la Play 2 Pero bueno, de momento está esa Aquí tenemos la edición Juggernaut de Black Ops 3, que ha salido este año 2015 Que bueno, pues como veis viene con toda la caja metálica y todo lo demás Y encima de esto, pues que tenemos, que mejor que poner que las ventajas de los zombies De Black Ops 3 y Black Ops 2 y Black Ops 1, todas las que han salido Solo me falta la de Who is Who Aquí tenemos la tele con la que yo juego, que es una de 42 pulgadas Es HDMI, HDMI, HD mierda Una HD normal y corriente, una LED y ya está, no tiene más misterio Es de la marca Isensei, pero bueno Y es falsa, pero, o sea, es Isensei Pero va bien Aquí como veis tengo la caja de la edición limitada de Juggernaut de los zombies Que está tan guapa que no la quiero tirar Pero bueno, la dejo ahí Aquí arriba tenemos el portátil y mi móvil El portátil en el cual yo controlo cuando hago un directo Miro desde ahí los comentarios Aquí tenemos la Xbox 360 Slim Pirateada, ¿vale? Que esta la tengo pirateada Ahí veis también que está un poco cogiendo polvo ¿Veis? Tiene madre mía Joder, Davenger, le podrías haber pasado un trapo, tío No pasa nada, no pasa nada Es polvo, no mata a nadie Aquí tenemos la Play 4 Que con la pegatina de Control Free La Play 4 tiene una pegatina blanca, ¿vale? O sea, no es la edición blanca Es la negra, pero le puse una pegatina blanca que cuesta 5€ Pero bueno, está bastante guapa A la izquierda de la Play 4 tenemos la Play 3 Slim Y encima de la Play 3 Slim Tengo la capturadora que es una vermedia LGP Lite Que me va de puta madre, la verdad Graba 1080p y a 720-60 frames Pero bueno, va de puta madre Ahí el router de la fibra Los juegos piratas de la Xbox 60 Como veis, bastante currados Incluso con la pegatina de portada Que yo me lo curro cuando me dejaron un juego Me lo curro, ¿eh? Aquí tenemos los de Play 4 Que bueno, si le queréis echar un vistazo para irse al vídeo No tengo muchos todavía Pero bueno, la mayoría son, bueno Normales, shooters Luego aquí de Play 3 Pues todos, todos, todos Menos GTA 5 son de Call of Duty Y aquí arriba tenemos mi estantería friki Por así decirlo Tengo juguetitos de cuando era pequeño De Happy Meal Del gato de la suerte Un Minion Un Formula 1 Los cochecitos con los que yo jugaba de pequeño Pero bueno Y encima de esto tenemos pues Las cajas de los componentes Por así decirlo Más caros e importantes de mi ordenador Y la carcasa de la GoPro Con la cual estoy grabando ahora Y bueno, detrás de esto de la tele Nos encontramos pues una vitrina En la cual he puesto cosillas Como puede ser la moto dirigida Una calavera, el coche Unas cachimbas No pasa nada Cuando vienen los colegas Pues hay que pasarlo bien, ¿no? Tenemos unos postres aquí De GTA 5 Y de momento no tengo más postres Y como veis el showroom No lo muestro Pero ahí tengo Cinco altavos de showroom Uno encima de la tele Dos a la derecha Y dos atrás Pero bueno Ya está Esto es todo, tío Ya no tengo más que enseñar Lo de mi habitación De mi zona de juego Mi habitación en la que yo duermo Está en otro sitio Que si queréis ver Bueno, aquí estáis viendo Ahora que se me olvidaba La vitrina del Barça Que esto era de mi padre Pues que pan descanse Que él era muy seguidor del Barça Y le encantaba todo esto Y él lo tenía aquí montado Aquí tiene su despacho Y dije Pues yo no voy a hacer menos Y no lo voy a quitar Y lo he dejado tal y como estaba O sea que Fijaos si a mi padre le gustaba el Barça Todas las cosas que tenía, ¿eh? Madre mía, era una aficionada al Barça Pero bueno, ya está, chavales No lo quiero mostrar mucho Porque si no Los del Madrid Van a saltar aquí A insultarme incluso Y la verdad es que me la pela Pero bueno, me da igual Así que nada, chavales Ahora sí que sí Yo me despido Esto ha sido el setup De mi zona de juego, ¿vale? Pues así deciros He tenido que grabar el audio aparte Porque la GoPro Uno de los que grabe muy bien el sonido Pero bueno Ya está, chavales Dale like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!